Entusiasmados por culminar una etapa más en su vida, los jovencitos de la primaria licenciado. Benito Juárez, del municipio Mocorito, realizaron su acto académico en el auditorio del Centro Universitario de la UAS, la foto del recuerdo por parte de los graduados. Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya La clausura de primaria dio inicio con el cambio de escolta. Honores a la bandera, seguida de la presentación de la mesa del presidium y la entrega de certificados a los niños de sexto año, dentro del protocolo de graduación se hizo el cambio de escolta. Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya Autoridades del municipio, personal docente y familiares de los graduados los felicitaron y les desearon lo mejor para su nueva etapa de estudio. Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya La maestra Tamara Gil Cháirez entregando los documentos a la alumna Wendy Araujo Medina, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya en esta nota, Guamuchil, graduación licenciado. Benito Juárez Mocorito